Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Continuamos, continuamos en sol de la tarde, hora de que escuchemos el comentario de Don Fafa Tavera. Realmente el tema de hoy entre ustedes y el de ayer también, tiene que ver con una realidad. El gobierno ha convertido la alianza pública-privada en su oferta principal. Y al mismo tiempo ese gobierno elaboró 12 propuestas de reformas, ha organizado espacios para que se discuta, pero su énfasis ha estado en el problema de la alianza pública y privada. Yo siempre he dicho que la promoción de las 12 reformas debía ser el factor principal, que en todos los ámbitos hubiese una real movilización y explicación de qué se pretende y para qué quieren propiciarse 12 reformas. Sin embargo, lo que ha tenido la mayor atención del gobierno, insisto, es la tendencia al acuerdo público-privado. Y en ese sentido, el tema eléctrico ha sido el eje principal. Es verdad que es la fuente de energía la mayor actividad económica y lo esencial en una actividad económica y en una convivencia pacífica es la generación de energía. Y el gobierno arrastraba la construcción de una presa que era una aspiración como la matriz que iba a generar las energías que el país necesitaba. Y sin embargo, se hizo el énfasis en el factor de corrupción que se produjo administrándola. Y esa herencia de que se partió de que efectivamente fue un factor que propició la corrupción y sin embargo, no se tomó ninguna medida para pedir cuenta a lo que se robó de Punta Catalina. Y ese hecho nos lleva a la situación en la que el gobierno, para insistir en el problema de la alianza pública-privada, nombra al frente de Punta Catalina a un empresario históricamente vinculado al sector y con una actitud entonces y ahora de promover el control privado sobre la generación de energía. Ese fue el hombre que dijo que el gobierno podía vender toda su planta eléctrica por un peso y que ganaba cuando él llegó allá. Al poner ahora a ese señor al frente de Punta Catalina, se le quitó la autoridad al ministro de Energía y Minas, que era en función de su cargo, ministro de Energía y Minas, quien debía ser el conductor de ese proceso que tiene que ver con la naturaleza de sus funciones. Pero quitaron al ministro y se la transfirieron a Celso Marrancini. No hubo ninguna reacción ni ningún revuelo, pero el hecho cierto es que al nombrar a Celso Marrancini, se despojó de ese espacio de autoridad al ministro que le correspondía. Porque con Celso ahí el ministro no tiene ninguna capacidad ni tiene ningún poder. Fue despojado. Le quitaron la función esencial al ministro de Energía y Minas al transferirle el control de Punta Catalina a Celso Marrancini. Ha seguido el proceso. El proceso se ha agravado ahora porque ha aparecido una ola de apagones y Domingo dice que esos apagones, una tesis que usted no pueda descartar, que esos apagones puede que sean parte de la presión del sector privado para agudizar el ámbito de la generación eléctrica y propiciar un acelerado proceso de transferencia para que sea el sector privado que maneje toda la energía. El gobierno ha hecho énfasis en el acuerdo de lo público y privado y en este caso en el ambiente donde el gobierno tiene más inversión es donde ha comenzado a hacer el esfuerzo de la integración de lo público y lo privado que es en el campo eléctrico. Ahora estamos frente a una crisis y el ministro, que insisto, ya no es el responsable del campo eléctrico porque de que pusieron a Celso Marrancini eso fue retirado de su habilidad, de su dirección. El ministro de Energía y Minas hace una intervención anunciando que efectivamente en junio va a comenzar a mejorarse el tema eléctrico porque el gobierno va a comprar a tres, a cuatro productores privados las energías que necesita para atenuar esa crisis. Es decir, ahora, después de esta crisis que según Domingo puede ser inducida, creada para fortalecer la tendencia de que el sector privado la suma, ahora, en este momento, entonces crece la perspectiva de que el sector privado efectivamente sea apropiado del campo eléctrico. Le vamos a comprar la energía a productores privados, le hemos puesto el control de Punta Catalina a un agente, al más destacado empresario que tiene que ver con esa aspiración de la privatización de la energía. Y en este momento, pues, con una muestra de desencanto en todo el país, de protesta creciente en todos los pueblos, por los apagones, el gobierno anuncia que va a llamar para que lo ayuden a nutrirse la generación de cuatro empresas privadas. Además, en cierta medida, es verdad que hay una renuncia progresiva de la dirección del Estado de la generación de la energía, que la tendencia de la alianza pública-privada ha alcanzado un nivel que el gobierno tiene que sentarse a verlo, porque ahora tiene una derivación, la desarticulación de la generación de energía. Para poder evitar ese deterioro, se justifica trayendo ahora el comercio con cuatro generadoras privadas. De hecho, se está avanzando a entregar efectivamente el control del campo eléctrico al sector privado. Y yo creo que el gobierno tiene que reflexionar, tiene que saber que no es verdad que la gente es indiferente a la ineficiencia del campo eléctrico, e incluso a comenzar a aceptar como un argumento que la gravedad de la crisis es inducida para efectivamente justificar y acelerar el traspaso al sector privado del campo energético. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria. ¿Extra.ыbloga? Hola, hola. ¡V aiu! ¡V a dos negras! ¡V a dos negras!